Colombianos, en las últimas horas se presentó una situación o un malentendido por parte de presidencia y alguna desconexión con parte de los que están llevando la mesa de diálogos porque resulta que Vicky Ávila sacó una noticia donde presuntamente las FARC de Mordisco participarían en la apertura de elecciones el 29 de octubre en Popayán. Ella decía, los criminales estarán junto al gobierno, la registraduría y el CNE. Esto es lo que decía en un titular. Y es que ella mencionaba en su cuenta de Twitter lo que dice el comunicado. Decía, los integrantes de la mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Central, las FARC-EP, en pleno y por invitación de las autoridades electorales, estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país que se hará desde esta ciudad. Si esto no es escandaloso, sí es una claudicación. Por favor explíqueme por qué unos criminales son incautados de honor al lado de las autoridades el día de las elecciones. Y este comunicado lo firmaba Camilo González Pozo, coordinador de la delegación del gobierno nacional, en plena mesa de diálogos, y Andréi Avendaño, jefe de la delegación del Estado Mayor-EP. Pues resulta que Gustavo Petro se pronunció frente a esto y dijo, ni el comisionado de paz ni el gobierno nacional han dado autorización alguna para que este comando o esta FARC, participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país. ¿Qué pasó? Pues Vicky Ávila le contestó, si no fue el gobierno, ni el presidente, ni el comisionado de paz, ni el ministro de defensa, ni el registrador, ni el presidente del CNE, quien invitaron a las FARC de Mordisco a la instalación de las elecciones en Popayán. Entonces, ¿quién fue? El comunicado salió de tal mesa de diálogo, gobierno y FARC, que obvio depende de Anilo Rueda y de Gustavo Petro. Lo firmaron el representante de Petro en la mesa y el representante de Mordisco. Esto es un insulto a la inteligencia de los colombianos y una burla. Pues el espectador sacó un artículo donde explica qué fue lo que pasó. Pues el espectador explicó todo este suceso. En un comunicado se echaron para atrás y afirmaron que se concentrarán las secciones plenarias que tienen programadas con los delegados de las disidencias del Estado Mayor Central. La comunicación se da tras otro documento en el que afirmaban que sí estarían en el evento. No, tres horas después de que las delegaciones del gobierno y las disidencias de las FARC, antiguas FARC, autodenominadas Estado Mayor Central, afirmaran que estarían presentes en este acto protocolario, otro comunicado se echó para atrás este anuncio. El hecho, por lo menos, muestra una desconexión entre el gobierno y la mesa de diálogos del gobierno con esa misma agrupación criminal. No autorizó el presidente, no autorizó el ministro de Defensa, entonces ¿por qué este delegado firmó una carta de que sí estarían presentes? Por Dios. Según esta última comunicación, los representantes de ambas delegaciones se concentrarán en las sesiones plenarias que tienen programadas para el 25 de octubre hasta el 30 de octubre y en otras actividades relacionadas con la agenda de diálogos. Teniendo en cuenta, la agenda de trabajo de la mesa se ha acordado dar prioridad a temas de organización en esta instancia, dice este comunicado nuevo, que solo está firmado por Camilo González Pozo, jefe de la delegación de gobierno, y agrega que reiteran su compromiso con la función de autoridad electoral. El comunicado se da luego de que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral desmintieran que habían invitado a esta mesa de diálogos al acto de apertura y que además se anunciaría que se cambiaría el lugar para este evento. El propio presidente Gustavo Petro hizo este trino de que ni el Comisionado de Paz ni el Gobierno Nacional habían autorizado esto. Pues el ministro de Defensa también se pronunció y dijo lo siguiente. En entrevista con la W explicó que hubo una desconexión institucional y señaló a González Pozo por estampar su firma en un acuerdo no concertado con todas las instituciones. Él dijo, me parece muy grave, se le está dando a las disidencias un papel que no tienen, son un grupo ilegal. Eso fue lo que explicó el jefe de catera. Así mismo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, también envió un comunicado en el que, entre otras, afirmaba, tanto las mesas de diálogo como los espacios de conversación sociojurídica continuarán adelantando sus labores en los sitios acordados y ajustados a las disposiciones legales. En ningún lugar intervendrán en desarrollar procesos de materia electoral. Rueda también afirmó que no existen territorios vedados ni restricciones al cumplimiento de las obligaciones. Textualmente dice él, la paz no son concesiones con la Constitución. Ninguna obligación constitucional está siendo negada o limitada por el derecho a la paz. Esto es lo que dicen. Entonces, al parecer, se trató de un malentendido. Y pues la señora Vicky Dávila está formando un escándalo por esto en redes. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro se pronunció frente a esto de las recompensas para denunciar a estas personas que se dedican a comprar votos y a ofrecer dinero para comprar su dignidad. Dijo aquí Presidencia, el gobierno del cambio a través del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa en articulación con la Policía de Colombia y la Fiscalía ofrecerá recompensas para que la ciudadanía denuncie ante las autoridades posibles hechos y compra y venta de votos. Y pues aplican esto con numeral denuncia al corrupto. Pero ¿qué pasó? La Fiscalía salió a decir que no lo metieran en ese rollo de las recompensas, que ellos no están dispuestos a pagar ningún peso ni nada de eso que se les parezca. Increíble hasta dónde llega, pues, la no colaboración de la Fiscalía para cercenar este delito. Y es que ellos sacaron un comunicado tras este tuit de la Presidencia. Ante las afirmaciones entregadas a través de redes sociales por parte del Gobierno Nacional sobre el supuesto pago de recompensas, la Fiscalía General de la Nación se permite informar lo siguiente. Primero, es falso que la entidad se encuentre promoviendo el pago de recompensas a la ciudadanía por denunciar la presunta compra y venta de votos. ¿Ah? ¿Ustedes pueden creer esto? Que la Fiscalía no se muestre ni un poquito en colaboración con el Gobierno Nacional para, pues, terminar este flagelo, este delito, por Dios. Desde el momento en que se conoció la propuesta, el ente investigador la rechazó por considerarla improvisada, ya que no existen mecanismos de control para que se lleve a cabo de manera eficaz y sin correr en una posible comisión de otros delitos. Segundo, la Fiscalía General de la Nación ratifica su compromiso con garantizar la efectiva realización de las elecciones de este domingo, 29 de octubre, con transparencia y respeto a la democracia, e invita a los colombianos a denunciar cualquier tipo de irregularidad que se pueda presentar como es deber ciudadano. Esto es lo que dice la Fiscalía y no lo podemos creer. ¿Cómo les parece? También dijo la Fiscalía, Le recordamos a la ciudadanía que es un deber denunciar de manera voluntaria, según el acuerdo del artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. Pues Petro paró en seco al Fiscal Francisco Arbosa frente a este comunicado. Es que es increíble que la Fiscalía no diga, Bueno, señor presidente, vamos a colaborar, vamos a ver cómo cogemos a estos compradores de votos, por Dios. Siempre ha sido un flagelo y un sinónimo de corrupción. Pero no, el fiscal no quiere colaborar. Gustavo Petro se pronunció frente a este comunicado y dijo, Todo el servicio de inteligencia y contrainteligencia se ha explicado para erradicar este delito, que es la base de la corrupción en el país. Estamos atentos a toda la información ciudadana sobre delitos electorales y sobre el comportamiento de la fuerza pública frente a estos delitos. Recuerde, la compra de votos es un delito. El gobierno ha dispuesto de su presupuesto el pago de recompensas por información efectiva que la ciudadanía entregue y que permita la captura de personas y dineros ilícitos para la compra de votos. Si en los municipios al hacer el escrutino hay insatisfacción de la población sobre la elección de autoridades locales, solicito aguardar las comisiones del gobierno para recibir las respectivas denuncias que se trasladarán a las autoridades competentes. Por ejemplo, la Fiscalía, ¿no? Vamos a ver cómo nos va a colaborar la Fiscalía en estas elecciones, ¿no? Isabel Cristina Zuleta, senadora, también se pronunció el único ente investigadora en el mundo que rechaza el apoyo de un gobierno que busca perseguir a quienes cometen un delito. Queda claro que no les interesa que se eviten este tipo de delitos y menos que se juzguen, ¿no? Increíble, señores, la posición de la Fiscalía. Angélica Verbel dice también, Muy extraño que el jefe de la Fiscalía, obligado constitucionalmente a investigar y perseguir el delito, le saque el cuerpo a pagar recompensas por denunciar a los compradores de votos. ¿Acaso el fiscal tiene interés en que no los capturen? Esto es lo que le preguntan aquí al fiscal, ¿no? Tremendo la posición del señor Barbosa. Es increíble. Por otro lado, y hablando sobre, pues, el proyecto del metro en Bogotá, se consultó a varios expertos quienes aseguraron que el metro elevado no es adecuado para la capital del país, ya que no tiene los estudios completos, como si los tiene el metro subterráneo. Puya para estos candidatos que llegan, pues, al domingo a ver quién va a continuar el metro elevado o si realmente se va a hacer uno subterráneo cuando debería ser el mejor para la ciudad. O para los intereses de los políticos que han manejado el transporte, pues, privado durante todos estos años. Además, recuerden que la señora Claudia López en campaña dijo, voy a ser el mejor para la ciudad. Pero luego se volteó y, pues, ya saben ustedes la historia, cómo tiene la ciudad. Pues, resulta que hay unos expertos que dicen para que se va a construir un metro elevado que sirva durante unos 50 años y que luego se tenga que demoler, ¿no? Esto es lo que dicen, miremos el informe. A propósito del proyecto Metro de Bogotá, en la TVC Noticias consultó expertos quienes aseguran que el metro elevado no es adecuado para la capital del país, ya que no tiene estudios completos, como si lo tiene el metro subterráneo. Ese sería el proyecto más viable, según los expertos. Dani Carlos Correa, adelante con la información. Carolina Televidentes, y sigue la polémica por la construcción de la primera línea de metro de Bogotá ante la posición de la alcaldesa Claudia López, quien asegura que la mejor opción es hacerlo de manera elevada. Nosotros, en la TVC Noticias, recorrimos las calles de la ciudad. Hablamos con los habitantes de la ciudad de Bogotá, pero también con expertos quienes aseguran que es inviable este proyecto porque representa un gasto para el patrimonio del país. Hoy estamos aquí para decirle a Bogotá que nos duele la irresponsabilidad de que hayan votado el metro subterráneo a la canega. Sin duda, el mejor metro para Bogotá, el que tenía los estudios listos. Esto era lo que decía la alcaldesa Claudia López en el año 2019, cuando aspiraba a la alcaldía de Bogotá. Enrique Peñalosa engañó a esta ciudad, y quienes se eligieron e hicieron campaña con él, engañaron a breve a Bogotá. El tema central de su campaña lo basó sobre la construcción de un metro idóneo para los ciudadanos. La mandataria aseguraba que la obra se debía construir de manera subterránea, apoyando los estudios que había dejado la administración del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y cuestionando la posición de la alcaldía de Peñalosa al haber archivado estos estudios. Hoy, la alcaldesa, a pocos meses de terminar su periodo, defiende como mejor opción la obra que siempre cuestionó, la construcción de la primera línea del metro de manera elevada. Modificar como lo solicita el señor presidente el contrato de la primera línea del metro, que ya está en ejecución, ya está contratada, con un 25% de avance, implicaría que todos los colombianos paguemos 15 millones de pesos más de impuestos. RTBC Noticias habló con expertos quienes aseguran que la construcción de un metro elevado es inviable, sobre todo por los impactos económicos. La mayoría de los metros elevados que se han hecho en el mundo, en zonas centrales, en zonas consolidadas de ciudades, los han demolido, los han tumbado. Las cuatro líneas que hicieron en Manhattan, en Nueva York, las tumbaron. Todas son subterráneas, porque eso no funciona. Entonces, por la prisa, estamos haciendo un metro que en 50, 60, 70 años ya toca demolerlo. Eso no tiene sentido. Es un problema psicológico más que un problema técnico. La alcaldesa Claudia López también asegura que no continuar con la primera línea del metro elevado representaría un retroceso para la entrega de la infraestructura. Si acogemos la propuesta del señor presidente, ya pasar el contrato, cambiarlo, volver a hacer estudios, volver a visitar, volver a contratar, añadir 15 millones de pesos más, nos vamos a demorar quizás unos 10 años más. El arquitecto y urbanista Mario Noriega asegura que entregar la obra sin los estudios pone en peligro el patrimonio de los ciudadanos. Ni siquiera se sabe, todavía estamos pendientes de saber los costos del metro elevado. O sea, lo de los tiempos está todavía en el aire. Entonces, asustarse porque se demore un poco más. Y cueste un poco más, pero quede bien hecho desde el principio y le produzca un beneficio a la ciudad más alto que cualquier metro elevado. Es sorprendente. Ante la discusión sobre el tema del metro de Bogotá, decidimos recorrer algunas calles de la ciudad para saber la opinión de los ciudadanos sobre los estudios de la obra que defiende la alcaldesa. No, el estudio sí, la verdad, muy poco, porque creo que muy poco se informa sobre eso a la opinión pública. No sé nada. Yo soy profesional, he hecho varias especialidades en mi vida, pero esos estudios me dan risa, porque estudian y estudian y estudian. Y uno, ¿cuándo los ve que obtienen el resultado? No estoy de acuerdo con la decisión de haberlo hecho elevado debido a las condiciones tan particulares de la ciudad. Se prestaba para desaseos, destrozarlas completamente. El gobierno nacional asegura que no hay estudios sólidos sobre la construcción de la primera línea del metro, por lo que anunció que los ajustes del proyecto son viables jurídica y técnicamente. A mí me parece absolutamente increíble que un presidente le diga a un alcalde, le quiero ayudar a que su proyecto sea mejor. No el proyecto del alcalde, sino el proyecto de la ciudad. Hagámoslo bien desde el principio y todo el mundo se angustia y diga, no, el presidente no tiene por qué meterse en esto. Cuando lo que se está ofreciendo, todo indica que es mucho mejor de lo que tenemos. Todo indica que es mucho mejor y esto no lo quieren entender simplemente por llevarle la contraria al presidente de la república. Y es que el mismo Gustavo Petro lo dijo, financiaremos el 100% del metro subterráneo. La ciudad no tiene que pagar todo esto. Sin embargo, Claudia, se mantiene y se mantiene. ¿Por qué? Negocios colombianos, opinen, por favor. De otra manera, pues, Gustavo Petro, ustedes saben, estuvo en China, hablando con urbanistas, hablando con presidentes que manejan allá todo lo que son las vías férreas. Y pues, señores, desen cuenta el presidente que tenemos. Está con una visión a futuro colombianos. Escuchen lo que dijeron. Bueno, terminó la visita, ¿no? Tengo algunos datos. Tengo algunos datos. La reunión del presidente Petro con el poderoso presidente de la China y con alguien muy importante, el presidente de China Ferrocarril, Wang Giamping. La compañía en este sector más poderosa del mundo. Lucas, pregunta inútil. ¿Cuántos kilómetros de ferrocarril tiene la China? 100.000. No, señor, tiene 146.000. De los cuales 35.000 son de alta velocidad. Sí, mire, es que es un número de trenes que se desplazan en la China. De alta velocidad. 9.600. Solo de alta velocidad. 9.600. Velocidad promedio, 350 kilómetros por hora. Son el símbolo económico del país, los trenes. Los expertos han aconsejado aprovechar ese medio para carga en Colombia y comenzar a trabajar pasajeros por separado. Con velocidades más bajas, obviamente. Hoy fue una reunión más profunda con el presidente de ferrocarriles de China y los técnicos, el ministro de Transporte, el director de Indias y los ingenieros. El encuentro le permitió al ministro Camargo comprobar en los simuladores que le prepararon de última generación los formidables avances del tren. Así las cosas, se determinó trabajar en la prefactibilidad para empezar a implementar la consignación de recursos que permiten iniciar durante este gobierno la construcción de 2.000 kilómetros de vías a través de concesiones o iniciativas privadas. La meta es que para 2050 Colombia tenga 5.400 kilómetros de líneas férreas. En la actualidad, 40 millones de personas se movilizan actualmente en Colombia usando el avión, 90 millones por carretera. En un primer momento se habló de un tren de alta velocidad, Bogotá-Medellín, Bogotá-Almenia, Cartagena, Santa Marta, la realización del tren que una al Pacífico, Turbo, Asia Atlántico, Cupica. Estos estudios no solamente interesaron a los chinos, también allá se habló de que hay propuestas del Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, países que ponen bancas multilaterales para la financiación. ¿Cómo les parece lo que quiere gestionar Gustavo Petro? Y esto sí lo niegan los uribistas, que cómo se les ocurre construir un metro subterráneo, que cómo va a conectar una ciudad a través de otra ciudad en un tren. Dese en cuenta lo que está haciendo Gustavo Petro. Callados quedan acá los uribistas, ¿no? Pues también Gustavo Petro le respondió a Claudia López que salió diciendo lo siguiente. Nuevamente los políticos interponen sus intereses y dañan a los ciudadanos. El petrismo insiste en parar la línea 1 del metro, demorarse unos 10 años más y pagar 15 billones más. Y preguntamos colombianos, ¿qué tal si nos demoramos 10 años más y se hace un buen metro? Y no, que después toque demolerlo y ahí sí cueste más de estos 15 billones más que dice la alcaldesa, que ni siquiera, que ni siquiera sabe el costo del metro elevado de Bogotá, ¿no? Y Claudia López continúa diciendo, y dos candidatos del nuevo liberalismo lograron parar el corredor verde y el juez ordena que nunca se podrán hacer carriles exclusivos para buses eléctricos. En ambos casos se pierde la inversión ya realizada y toca empezar de nuevo. El presidente no puede parar las obras de una ciudad, pero los alcaldes y concejales sí pueden. Este domingo usted decide con su voto quién será el nuevo alcalde y los nuevos concejales. ¡Ojo! Esta señora está participando aquí en política y la procuradora tiene que caerle de una. Y es increíble que esta señora diga por quién votar y por quién no. Es una clara intención de participación en política. Los invito a informarse para decidir. Es el futuro de su vida, sus hijos, sus familias y sus impuestos. Ustedes deciden entre diferentes opciones y propuestas. Las que paran el metro, las obras a Bogotá o las que construyen sobre lo construido para mejorar y no para sabotear. Esto me suena a mucho Paloma Valencia, ¿no? Construir sobre lo construido. Está en sus manos. Defendamos el metro y las obras ya. Defendamos a Bogotá. Increíble la participación descarada de esta señora en política. Aquí dice Gustavo Petro. Esto que dice Claudia sencillamente no es cierto. Diez años hicieron demorar el metro subterráneo, pero ya no se puede buscar el tiempo perdido, como dijera Proust. Ahora lo que queremos es acelerar el metro y entregar el mejor servicio posible a la ciudadanía bogotana y liberar a la ciudad de las cargas financieras de la primera línea, tal como se hizo con la primera línea del metro. Si Medellín lo hizo, ¿por qué no Bogotá? Es un gana-gana, ¿no? Lo dice claro el presidente Gustavo Petro, pero ellos por llegar a la contraria no lo pueden creer. Y colombianos, por último les presentamos la tremenda volteada que se pegó Katy Jubinao, ¿no? Salió con un video apoyando a Carlos Fernando Galán diciendo que ella sí se unió a Petro, pero que los petristas consideraron que ella ya se ha vuelto de Petro y que no, que se equivocaron. Pero sí utilizó la figura del presidente actual para hacerse elegir, porque muchas personas vieron en ella una alternativa de cambio y desencuentra. Lo mismo de lo mismo. Ahora, pues le echa muchas flores al señor Galán diciendo que hay que continuar con el metro elevado. La misma cosa programática de Peñalosa y Claudia López. Ella dice acá, Galán ha hecho una campaña de hipna cívica, propositiva, respetuosa y creativa. Su proyecto de vida ha sido estudiar a Bogotá. Cada una de sus propuestas es bien pensada, cero improvisada. Su apuesta por el liderazgo colectivo me motiva a apoyarlo. Vamos que vamos, Bogotá. Ah, la misma candidata Claudia López está apoyando a este candidato y ella como fiel súbdita de ella, pues también decía apoyar a Galán. Dese en cuenta lo que hice en este video. Bueno, yo sí te quiero confesar una cosa. Y es que yo creo que la embarré en la manera como adivinaba Petro. Se vio como si yo me volviera petrista o como si yo me uniera a las huestes petristas. Cuando realmente no. Cuando realmente no. Yo salí elegida gracias a mi apoyo a Gustavo Petro, pero mis votantes me quieren es a mí. Entonces no fue mi intención engañarlos. Era una adhesión en donde yo consideraba que en ese momento era la mejor opción, manteniendo mi mandato de control, que fue el que me dieron mis electores en Bogotá. Por eso hoy le quiero anunciar a la capital a quién voy a apoyar a la integridad de Bogotá y al mismo tiempo a quién voy a vigilar. A quién voy a vigilar. Muy bien, Cati, muchas gracias. Para mí es realmente un honor y una gran responsabilidad recibir tu respaldo. Con el carácter que has demostrado, la independencia, la capacidad para vigilar el ejecutivo. Eso lo voy a anunciar a la doctora. Que me vigiles desde el curso. Lo que más me gusta de Galán, aparte de que sin duda tiene el mejor programa de gobierno para la capital, es su estilo de liderazgo. Un liderazgo que escucha, que une, que está dispuesto a continuar lo que se debe continuar y a mejorar lo que se debe mejorar. Cati, representamos una generación que está cambiando la política de lo que necesita nuestro país y nuestra ciudad. Una política que se haga construyendo, logrando consensos, uniendo, dejando a un lado los ejes, teniendo la capacidad de reconocer a ciertos en quien piensa y en quien piensa. Esa es la apuesta nuestra, es lo que necesita Bogotá y en la ciudad. Este 29 de octubre, invito a todos los habitantes de la capital a apoyar a Galán. Y vamos por esa victoria en primera vuelta. Ahorrémosle esa platica a la ciudad. Conveniente esta señora, ¿no? Se va con el que mejor le van las encuestas. Increíble, señores. Pues Carlos Cabrillo le dijo, vea lo que decía de los Galán, su flamante candidato al Consejo hace cuatro años. Se refiere a Julián Rodríguez Hastoque, ¿no? Obvio, se le borró accidentalmente el trino. El claudismo es el sector político con más disfraces en Colombia, la ventaja que da a jugar en todos los bandos. Dice aquí Julián Hastoque en esa época. Recientemente la alcaldía de Bogotá de Peñalosa le entregó un contrato de más de 10 mil millones a la Fundación Galán. Sí, de los Galán. Sigan creyéndose eso de la independencia y la pasividad de la contienda. No es más que un distractor para no evidenciar quién apoya a quién. Y es verdad, colombianos. Imagínense, un contrato de Peñalosa al señor Galán. Después que vendrá Galán devolviéndole los favores a Peñalosa con su Transmilenio. Aquí lo tenemos. Esto es claro. Por ejemplo, el señor concejal Julián Hastoque apoya en este momento a Oviedo. Ariel Ávila está en contra de Galán. Pero Juvina lo que le dice su señora Claudia López, pues apoyará a Galán. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Se le cae la máscara a todas esta gente, ¿no? Control Ciudadano dice, ver esta congresista que se subió al poder vendiéndose como progre apoyar a Galán una persona que es el títere del delincuente Vargas Lleras que como presidente del CR dio aval a narco paramilitares de ese partido entiende uno la clase de calaña que es, ¿no? Increíble señores, cómo pasa de un momento a otro a otro bando. Otra persona le dice, el chiste se cuenta solo amigos, totalmente desconectada con la realidad y obvio, evidenciándose lo tibia que eres. Tremendo señores, aquí esto no hay palabras para describir lo que dice ella. Me arrepiento de haber adherido de esa forma a Gustavo Petro porque pensaron que era peterista. Lo siento, apoyaré a Galán. Increíble descaro. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compártanlo, suscríbanse, díganos qué opinan de todas estas noticias y nos vemos en un próximo video.